Hola gente bonita, ¿cómo han estado? Espero que estén bien el día de hoy. Hoy vamos a continuar lo que es la campaña de Wings of Liberty de Starcraft 2. En el episodio pasado hemos hecho la misión donde tenemos que sobrevivir en 15 minutos una gran oleada de Ceres. En el cual fue una de las cosas que casi me dio un dolor de cabeza al momento de hacer eso. Ya sentía que me iba a morir en el momento porque ya estaban destruyendo toda mi base. Y fue lo más épico cuando me han salvado ahí. Bueno, ahora nos vamos a enfrentar a la siguiente, a continuación. Y veamos que nos separa ahorita en la siguiente misión. Yo creo que nos toca entrar ahorita a la gran nave que es el cruce de batalla. Mierda, Jimmy. Me has ocultado cosas. Esperaste al último momento, Matt. Nunca lo he dejado colgado, señor. Es cierto. Solo sácanos de aquí ahora mismo. Concentren el fuego de las baterías al frente. Giren propulsores 2 y 6. Prepárense todos para la transposición. ¿Qué carajo pasó? ¿Hace años que no vemos a los Zerg? ¿Por qué atacan Marzara? No solo Marzara. Tiene que ver esto. En el barrio es un ataque a gran escala. La devastación se propagó a todos los planetas periferios. Pérdidas instanciales. Miles de millones de bajas. Hace minutos los ser atacados. Un centro de investigación militar del mundo. Madre misericordiosa. Nuevo material exclusivo confirma que la reina de las cuchillas comanda el encambre. Siempre supimos que volvería, pero ¿qué busca? Viene a acabar lo que empezó. Bueno, ya estamos aquí en el puente estelar. Wow, increíble. No me he recordado cómo era en sí este lugar hace mucho tiempo. Y creo que aquí tenemos ahorita la armería. Nos está titillando ahorita. Tenemos el puente que me imagino que estamos ahorita acá. Y tenemos lo que es la cantina y el laboratorio. Entonces, se van a estar abriendo más adelante. Pero antes de ir a la armería, tengo conversaciones que hablar acá. Entonces, voy a hablar primero con Taichus. ¿Qué pedazo de nave tienes, Jimmy? ¿De dónde sacaste semejante palacio flotante? Hace mucho el Hiperion era la nave insignia de Mex. Maddy y yo decidimos tomar la prestada cuando nos separamos de él. Esta navecita nos sacó de varios aprietos. Hablando de aprietos, Saichus. ¿Por qué tienes puesto el traje en el puente de mando? Sí. ¿Qué pasó? ¿Se te rompió el cierre o qué? Está bien. Recibí un poco de ayuda cuando escapé de la cárcel. Y digamos que no fue gratis. Tengo que estar encerrado en este traje hasta saldar todas mis deudas. ¿Y quién es el cobrador? ¿Quién te sacó? La gente de Moebius, obviamente. Tampoco es que me los crucé en un museo, ¿entiendes? Están desesperados por obtener estos artefactos. Más vale que tus deudas no nos jodan, Taichus. Cubrir tus cagadas no es parte del trato. ¿Qué tan grave es la situación, Matt? Los Zergues están atacando por todo el sector, señor. Meng se retiró la flota para proteger los mundos centrales del dominio y dejó a los mundos marginales a su suerte. Es un horror. No hay forma de detener una invasión alienígena con una nave principal y un puñado de voluntarios. Lo mejor es que no nos metamos, socio. Podemos hacer una fortuna trabajando para Moebius mientras esperamos que todo esto pase. Es que no lo entiendes, convicto. Esto no pasará así como así. Los Zergues no pararán hasta matarnos a todos. No te preocupes, Matt. No nos quedaremos de brazos cruzados. Pero tampoco estamos en nuestro mejor momento. Juntemos algo de plata. Así nuestra ayuda vale algo cuando la demos. Señor, ¿será posible que restaure el laboratorio pronto? Nos vendría muy bien. Eso es para irnos a otras partes. Antes de ir a la mapa, espero que me imagino que tengo que seleccionar la misión ahí. Nos vamos a la arteria primero. A ver qué nos depara. Ay, ¿qué tal? ¿Qué? Arreglen las cosas. Oigan todos. Ha vuelto nuestro glorioso líder. Jejeje. ¿Qué hay de nuevo, vaquero? ¿Qué me has conseguido, Swan? Lo de siempre. Mejoras para nuestras fuerzas. Estás dándole un empujón a mis tropas y maquinarias, ¿eh? Puedes agregar mejoras para su tecnología. Pero construir un ejército sobre la marcha no es tan barato. Trajiste créditos esta vez, ¿no? Mira, sé que la situación está mala. Pero ese artefacto que acabamos de recoger en Marsara arreglará todo. Ya me lo han dicho antes, hermano. Esta vez es diferente. Sí, eso también me lo han dicho. Bueno, tenemos un hangar completo de solamente caras. Imagino que se va a estar llenando, ¿sí? Ya tenemos una conversación con Swan. Mejorar lo que ya tenemos está muy bien. Pero cuando recibiremos equipamiento nuevo, le faltan varias cosas a nuestro inventario. A veces tomamos un trabajo con algún equipo nuevo y le produzco un plano para poder hacer más de ellos. Los planos para otras cosas tenemos que pedirlos, tomarlos prestado o robarlos. No, ok. Ahora vamos a la consola de Armería. Entonces, es aquí donde hay que pensar más con la inteligencia para ver. Como estamos en la campaña brutal, esto va a ser un punto de importancia, de ventaja al momento de que vayas a estar pasando campaña por campaña. Pero esto es un gran problema por el simple hecho en que vamos a tener una gran cantidad de unidades que nos van a estar llegando. Y me imagino que cada uno va a tener su mejora. Entonces, tenemos que priorizar primero las unidades que vamos a tener y usarlo más a menudo para tener un mejor desempeño. Primero que nada, yo voy a jugar mucho con los marines así que vamos a estar mejorando. Tenemos este que es el Steam Pack. Sí, 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 sí. Vamos a ver el avance para ver. Ah, aquí tenemos los bunkers. ¿Quién nos da los bunkers? Dice acelerador de proyectil. Aquí sí, acelerador de proyectil. ¿Cuál es nuestro estado general, Matt? Recibimos un pedido de auxilio del planeta Agria. Hay una colonia que está siendo atacada por los Zerg. Tu amigo el convicto Tychus armó una misión para recuperar otro artefacto. Es un mundo sagrario protos llamado Moldito. Ok, vamos a ver qué es la primera. Si alguna nave recibe esta transmisión, los Zerg invaden Agria. El dominio nos abandonó. Solo somos una pequeña colonia agrícola. Tenemos que evacuar antes de que nos invadan. Si alguien oye este mensaje, socorro. Los Zerg lanzafuegos son los que me llegaron a mí cuando estaba jugando. Le creen que hacía un rostizar de Zerg, que es una de las mejores habilidades contra los Zerg. Cuando nos tocaba con una gran cantidad de enjambre. Y ellos eran las mejores opciones para poder hacer ese tipo de cosas. Y la otra, vamos a ver qué nos da el otro. Los muchachos de Moebius creen que hay otro artefacto en el mundo llamado Moldito. Supuestamente está custodiado por protos. Un grupo de fanáticos que se hacen llamar los Taldarim. No te vayas a pensar que estos Taldarim son tus viejos amiguitos protos. Porque no lo son. Ok, entonces, primero voy a ir con los camasotos que me gustaría volver a atender a sus unidades. Ok, si completamos la misión nos dará 100.000 de crédito y rescataremos a esta doctora y a algunos refugiados. Y como dijo este reino, necesitamos tener más gente para poder pelear con la reina de Spass. Entonces, ese sería un gran objetivo ahorita. Entonces, entraremos a portar, a iniciar, a ver cómo nos va. Transmisión entrante Muchísimas gracias por responder a nuestra señal de auxilio, comandante. Soy la doctora Ariel Hanson y represento a la gente de la colonia Agria. Gusto en conocerla, Doc. Llámeme Jim. ¿Cuál es la situación? Los CERC han saturado nuestras defensas planetarias. Perdimos la colonia. Durante las últimas 12 horas hemos estado evacuando gente al puerto estelar más cercano. Pero los ataques CERC se han vuelto tan intensos que ya no podemos sacar a nadie. Si pudiera defender la autopista, podríamos mandar el resto de los grupos a intervalos. No se preocupe, Doc. Le ayudaremos a que su gente llegue a salvo a este puerto estelar. Ruego que así sea, comandante. Los CERC son mucho más terribles de lo que me imaginaba. La misión es de escolta. Tenemos que escoltar a la profesora junto con los refugiados para que se puedan sobrevivir. Entonces aquí vamos a tener que implementar bunkers con estos farbats para tener la oportunidad de defendernos. Porque me imagino que nos van a llegar oleadas y oleadas de CERC, que son la unidad más desvantajosa contra estas unidades que nos están dando ahorita. Entonces tenemos que hacer tantos esos, pero tenemos que crear más marines para poder apoyar en la ofensiva y a la vez en la defensiva. Y los médicos, entonces tengo que ver en qué posición estarán ahorita, en dónde van a aparecer y poner bunkers ahí. Esa es una estrategia ahorita. Pero necesitaré, el problema ahorita cuando estamos comenzando es que necesitas crear muchos constructores, generar muchos recursos y empezar a ya hacer tus, como se llama, tus unidades. Pero bueno. Va a ser interesante volver a ver a estos tipos que era un amor. Un amor, bueno. Empecemos. Vamos. Nos conseguí unos camasotes vaquero. Los tipos tienen unos lanzallamas que cocinan a los CERC hasta chamuscarlos. Me llega. Victoria. Nuestros armados están siendo atacados. Bien hecho. Técimo uno. ¿Necesitas una clasificación de emergencia? Estoy contigo. Que comience la fritanga. Estén aquí. Les daré el control de las edificaciones principales para que puedan ayudarnos a evacuar la colonia. Trabajo grande, ¿verdad? En camino. Minerales insuficientes. Huele a... Tieto herido. Necesitaremos escoltar a los convoyes todo el trayecto hasta el puerto estelar principal para darles una oportunidad de huir de este planeta. El primer convoy del cruce de las Alondra saldrá pronto. No me convence. No me convence. No me convence. No puedo mirar. ¡Ese es el listo! Estoy tratando de generar la venta. Procurso de recursos. ¡Ah! ¡Me asustaste! ¡Ese es el listo! Mejor que valga la pena. ¡No paren por nada! ¡En marcha! ¡Ese es el listo! Malas noticias. ¡Ese es el listo! ¿Estás armado y listo? ¿Me vas a dar orden? ¡Ese es el listo! ¡A la orden! Depende bastante. ¡Ah! ¡Buenísimo! ¿Quién quiere probar? Fue una buena idea construir búnkeres para proteger los caminos, pero... ¿Por qué están vacíos? Las fuerzas del dominio los abandonaron. Cuando los Zerg atacaron, les importó un cuerno la colonia. Lamento oír eso, Doc. Al menos esos búnkeres están bien ubicados. Veré si podemos ocuparlos. ¡Rigor! ¡Eres roca conmigo, hijo! ¡Está bien! ¡Con todo el rigor! ¡Dalo por hecho! ¡Ese es el listo! ¡El convoy está en peligro! ¡Ataquen, señores! ¡Lo tengo! ¿Por qué no? ¡Sí, mi capitán! ¡Adelante! ¡Nuestros aviados están siendo atacados! ¿Qué es? ¡Mejor! ¡Los colonos están bajo ataque! ¡Tenemos que salvarlos! ¡Nuestros aviados! ¡Nuestros aviados! ¡Air 4! ¡A la orden! ¡Nuestros aviados! ¡No te supumes! ¡Ya mismo! ¡Armado y listo! Largo trecho hasta el puerto estelar, compañero ¿Cómo esperan que lo protejamos entero? Supongo que podremos usar fuerzas móviles para mantenerlo despejado O construir más búnkeres para bloquear los accesos Ambas pueden funcionar ¡Andando! El siguiente convoy ya está casi listo para salir, comandante Por favor, alerte a sus hombres ¿Quieres bronca conmigo, hijo? Comprendido Mejor que valga la pena ¡Orderes recibidas! ¡Al puerto estelar! ¡Rópido! Me va a un lado, con permiso No veo la hora Armado y listo ¿Quieres bronca? ¿Quieres bronca conmigo, hijo? ¿Quieres fuego? Te estaba esperando ¿Quieres bronca conmigo, hijo? Con todo el rigor? Con todo el rigor ¿Quieres bronca conmigo? ¿Quieres bronca conmigo? ¿Quieres bronca conmigo? ¡Claro por hecho! ¡Claro por hecho! Los más description Llegó la autora Por que no A un lado Con permiso ¿Quer여? Malas noticias Armado y listo Se necesitan más depósitos ¡No se vayan sin nosotros! Con todo el rigor Fuego contra fuego Se necesitan más depósitos de suministros Bueno, aquí estamos ¿Quién es fuego? Afirmativo En la retaguarda No puedo construir ¡Andando! Mejora finalizada Seguro Nos vendría bien un poco ¡Armado y listo! Lo haré ¿Me vas a dar órdenes? Lo tengo ¡Andando! No veo la hora ¡A la orden! ¡Punto ahí! ¡Me moría de gana! Nuestros aviados Los colonos están bajo ataque Tenemos que salvarlos ¡Fuego, doctor! Tiempo de reunión ¡Vamos! ¿Por qué no? ¡No! ¡Excelente! ¡Vamos! ¡Claro! ¡Dijole! ¡Dijos cuatro! ¡A la orden! ¡Dalo por hecho! El recibo. A un lado, comandito. ¡Andando! Sí, señor. Tu eres un buen trinco. ¡Quierta! Estaba esperando. Excelente. ¿Qué, mi capitán? Sí, señor. Lo haré. Me moría de ganas. ¿Qué sucede? Sí. ¡No mandas! Comprimiste. ¿Qué quiere probar? Malas noticias. Señor, he detectado alteraciones sísmicas que se aproximan a su posición. Creo que es una especie de SERC excavador. Es bueno. Siempre encuentran cómo hacernos lo más interesante. Ya casi terminamos, comandante. Pronto saldrá otro convoy. Me vas a dar órdenes con todo el rigor. ¡Andando! Campo de minerales agotado. ¡No! 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 ¿Quién quiere probar? ¡A un lado! ¡Con permiso! ¡Seguro! ¿Quieres troca conmigo, hijo? Lo que tú digas. ¿El camino será seguro? ¿El camino será seguro? Supongo que nos enteraremos pronto. Mejor que valga la pena. Estaba esperando. Estaba esperando. Se necesitan más depósitos de suministros. Bueno, aquí estamos. Sí, seguro. Con todo el rigor. Excelente. ¡Esperado! ¡Esperado! ¡Armado y listo! ¡Andando! ¡Sí, mi capitán! ¡Con todo el rigor! ¡Afirmativo! Campo de minerales agotado. ¡Esperado! ¡Esperado! ¡Se me carboniza el ganso! ¡Tiene el fuego! ¡Por supuesto! ¡Seguro! ¡Está bien! Los Zerg! ¡Atacan el convoy! ¡Al ataque! ¡Voltenos! ¡Afirmativo! ¡10, 4! ¡Llegó la doctora! ¡Volven! ¡Eso fue el último! ¡Vamos! ¡Despeguen ya! ¡A un lado! ¡Con permiso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se logró escapar gracias a usted comandante! ¡Vamos! ¡Lo desplegamos! ¡Ay, grandfather! ¡nop! ¡Tropos! eso es lo que tengo que contar primero las investigaciones entonces voy a estar investigando investigando para que mejora porque luego se pone más difícil las mejores condiciones es estar hecho bueno gracias por el video no olvides apachurar el like y nos vemos para la próxima chao chao